El hombre no podía creer que lo manoteara la muerte Pero le regresó el detalle con su último suspiro de aire que le quedaba También le embultó cuatro balas, que su propia vida vengara Y así es como mueren los hombres mostrando el valor al filo de su última batalla Le acortaron el camino, lo reabrió a fuego de tiro Al homo se echó un M4 el boquete caliente después de haberlo descargado Cuando soltó una carcajada, chispeaba la sangre en su cara Y eso fue porque pecho a pecho, con R o con cuerno en cortito los desfiguraba Y lo mandaron por un contrario Y lo mandaron por un contrario De pieza a cabeza amarrado Abra la cacuela jefe, no soy barbarino Pero no hice al estilo regalo caro Antes de irse de hecho un encargo ¿A quién más confianza tenía? Tú vas a cobrar mi vida, prepara venganza Te dejo la lista de la cacería No, no voy a darles claves Pero esto es un homenaje Alcen cañones al aire La despedida fue honorable Y aquí termina el corrido Adiós a todos mis amigos Ahí les encargo el pantano Mi esposa, mis hijos, mis padres Y mis hermanos No, no voy a darles claves 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 Y aquí termina el corrido